Tengo sueño y falta tiempo pa' dormir Recientemente raro ver en qué me convertí Debo sonreír la gente que ya sé qué va a decir Ya sé qué quieren de mí, ya sé qué buscan de mí, yeah Hoy es un día más en el que no despierto No me dientro al ver en el mar y ahora no me encuentro Estaba en busca del amor con el corazón muerto Estoy viviendo el body, no me gozo el tiempo Hoy es un día más en el que no despierto No me dientro al ver en el mar y ahora no me encuentro Estaba en busca del amor con el corazón muerto Estoy viviendo el body, no me gozo el tiempo Perdié pasado pensando en el ojo y aún no sé si sé mejor qué hacer Ya fue, disfrutémoslo porque tal vez mañana no esté Ahora me cuesta seguir el sol y a la noche no me acostumbré Tengo recuerdos que no olvidé si esa mierda me hizo sé quién Cielo marrón, seco el talón, juego el balón Ni un pelo en la voz, selva cemento Esto es la voz, ¿quién contento con lo que logró? Tengo mala memoria, pero nunca olvido quién estuvo Cuando no tenía un carajo y costó porque en el alma tengo tajo Para eso su gestión no la baja, le dan peso a mis pasos, pasan Antes no daban ni mil, si yo no vi nada, no Yo no quería competir, antes era fácil cantar Ahora hay plata de por medio, valgo más de lo que vi Entre cabillas y sellos, yo no sé si estoy feliz Tengo sueño y falta tiempo pa' dormir Recientemente raro ver en qué me convertí Debo sonreír la gente que ya sé qué va a decir Ya sé qué quieren de mí, ya sé qué buscan de mí, yeah Hoy es un día más en el que no despierto No me dientro el vener mal y ahora no me encuentro Estaba en busca de amor con el corazón muerto Estoy viviendo el body, no negocio el tiempo Hoy es un día más en el que no despierto No me dientro el vener mal y ahora no me encuentro Estaba en busca de amor con el corazón muerto Estoy viviendo el body, no negocio el tiempo Yeah Hoy es un día más en el que no despierto Estaba en busca de amor con el corazón muerto Estoy viviendo el body, no negocio el tiempo Estaba en busca de amor con el corazón muerto Estaba en busca de amor con el corazón muerto Estaba en busca de amor con el corazón muerto